Mirar las cosas de forma inmediata, cercana. Hay mucha ideología en la eficacia y hay una especie de manipulación. La eficacia es información, saber lo que pasa, lo que ha ocurrido, las últimas noticias. Es el pragmatismo, que convierte a la educación en adiestramiento. Por el contrario, está la fecundidad. La fecundidad es cualitativa y se plantea a largo plazo. Un ejemplo. El político mejor, el político de categoría, mira las próximas generaciones. El político de corto plazo mira a las próximas elecciones. Y esta es una diferencia, me parece, fundamental. La fecundidad es formación. La primera es información. Información es saber lo que pasa. Pensemos en este momento el bombardeo de noticias que tenemos, lo que está pasando en Siria, lo que ocurre en la frontera de Israel con el gran conflicto que existe en Oriente Medio desde hace ya tantos años. Mientras que formación es criterio, saber hay que tenerse, entender la realidad, qué está pasando en este mundo. Hemos cambiado más en 15 o 20 años que en un siglo. Es entender las cosas que suceden. Una buena educación es aquella, hidden to mark, dicen los ingleses, dar en la diana. Es aquella que queda en el centro del tema. Es la que se piensa de forma alta, se siente con profundidad y se habla claro. El siguiente mes que me adentro en este calendario psicológico es el tema de los padres y los hijos. Este es el gran debate que ha ocurrido en los últimos años. Hay un problema de autoridad. La palabra autoridad tiene una etimología muy interesante, muy sabrosa. Autoritas, viene del latín autoritas, que significa aquel que te hace crecer como persona. Eso es la autoridad. Miren ustedes, en los últimos años hemos pasado del patriarcado al filiarcado. Hasta hace unos años en las casas mandaban los padres, ahora mandan los hijos. Y es normal que un hijo corrija a un padre. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí no se me ocurría a mi padre con 15 o 20 años rebatirle. Y esto es un cambio que tiene una parte buena, que es la democratización de la familia. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. El primer educador es el ejemplo. Y ahí vamos delante los padres. Y creamos de esa manera modelos de identidad. Entonces, hay tres modelos de identidad de abajo a arriba. Profesor, maestro y testigo. Son como tres gradientes. El profesor explica una asignatura. Da clase de un programa concreto. Yo explico psiquiatría y psicología médica. Y me puedo quedar ahí. Por encima está el maestro. El maestro explica lecciones que no vienen en los libros. Hay algo, ex opere operato, que tira, que empuja, que arrastra del alumno en la dirección del maestro. No sabría explicarlo, no encontraría palabras. Pero hay algo que tira en esa dirección. Y por encima está el testigo. El testigo es una vida ejemplar. Una vida que es una lección abierta. En donde uno, al estudiarla, yo soy un gran amante de la geografía, se queda asombrado de la travesía, de la trayectoria de esa persona. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Hay, si hubiera más testigos en nuestra sociedad, en la nuestra española y en la Unión Europea. Otro gallo cantaría. Después, en el siguiente mes, me adentro en uno de los temas, yo creo, más interesantes, uno de los platos fuertes en el banquete de la vida, que es la amistad. Y la amistad es un sentimiento positivo que tiene tres características en su interior, que es afinidad, donación e intimidad. Afinidad, pues, sintonizamos con alguien, por lo que sea, puede ser por la trayectoria, por las características, por lo que anuncia, por lo que sabe, por lo que tira de nosotros en esa dirección. Uno se retrata en los amigos que elige. Los hermanos vienen impuestos por la genética, la familia no. En segundo lugar es donación. Nosotros nos entregamos. Hay una manera, dice Sancho en las bodas de Camacho. La mitad del refranero español es de Sancho, es de Cervantes. Dice Sancho en las bodas de Camacho, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Y luego intimidad. Cuando hablamos de amiguetes, de Foranito es un amiguete, eso no es nada. El amigo es aquel que dejamos que entre en la vida y milagros nuestra y se cuela en la ciudadela interior. Entonces, si somos realistas, la amistad es una pirámide, si podemos representarla gráficamente, en donde la mayoría de las amistades se quedan en la banda media baja o en la banda media alta de esa pirámide. Muy pocas ascienden a la cúspide de la pirámide. El amigo íntimo, que es un regalo, que es un misterio y que es un logro. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. No hablar nunca mal de nadie. ¿Qué principio sería este que yo pondría aquí sobre la mesa? Aunque no lo sirvan en bandeja, no decir nunca nada malo de nadie. ¿Qué paz, qué serenidad da eso? Aunque el otro pueda ser cortado en trocitos pequeños por sus fallos y por sus desastres. Y sigo adentrándome en el mes siguiente, en este trasiego cronológico, y hablo del arte de madurar, la maduración. Saben ustedes que se ha puesto de moda, entramos en el otoño de mi libro, se ha puesto de moda la palabra inmaduro. ¿Qué tal es fulanito? Pues es un inmaduro, ¿no? Muchas veces no matizamos, jugamos con las palabras, nos subimos encima de ellas. La madurez, hay dos tipos de madurez que yo distingo en el libro, la madurez general y la madurez afectiva. La madurez general se refiere a tener un proyecto de día coherente y realista con grandes asuntos bien trabajados. Mientras que la madurez afectiva es saber gestionar bien la propia trayectoria emocional. Lo he dicho antes de pasada, dice Lord Byron, este poeta inglés, iconoclasta y machista, dice, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Yo no conozco nada más difícil que la vida conyugal. Bueno, sí, aprender japonés a los 60. La vida conyugal es la pera limonera, es la rebanocha. Si no te coge el toro por aquí, te coge... Entonces, hay que aprender unas reglas en ese sentido. Pues bien, ¿qué es madurez? Madurez es justeza de juicio. Madurez es saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tiene. No convertir un problema en un drama. Ni tampoco minimizar un asunto. No es más sabio el que menos se equivoca, sino quien más aprende de sus errores. Dice Cervantes en el discurso a los cabreros, el mejor escribano echa un borrón. Y para madurar, una pieza que no quiero dejarme en el tintero, la inteligencia instrumental. Hoy hay dos modalidades de inteligencias en la psicología moderna, la inteligencia monárquica, que es aquella que habla de un factor rey, de inteligencia, que es el que domina la gestación de toda la cultura inteligente, y la inteligencia oligárquica, que es a la que yo me ascribo. Que dice que hay muchas inteligencias en plural, y en general ellas se llevan a la gresca. Es muy difícil encontrar que esa cascada de inteligencias esté muy bien compaginada. Inteligencia teórica, intelectual, inteligencia práctica, el que no se ve problemas, inteligencia social, relaciones públicas, inteligencia analítica, sintética, discursiva, inteligencia creativa. Piensen ustedes, tenemos en nuestro país los tres grandes pintores de vanguardia del siglo XX, son españoles, los tres. Picasso, Dalí y Miró. Muchas veces yo oigo decir a algún paciente mío, cuando me vienen a comentar, me dice, viene un cuadro de Miró y dice, eso también lo pinta mi nieto. Si uno contempla un cuadro de un pintor de vanguardia sin una información y una cultura, pues uno no entiende la propuesta del pintor. Pues bien, dentro de esas modalidades de inteligencia, quisiera quedarme con una para no rendirse. La inteligencia instrumental, que es aquella capacidad intelectual que tiene unos instrumentos que elevan la inteligencia de nivel. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. O dice un texto clásico, fundata en era suprapetra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra rocoso, consistente. Eso es la inteligencia instrumental, que tiene, como digo, cuatro notas en su interior, que son orden, constancia, voluntad y motivación. Una pincelada a cada una de ellas. El orden empieza en la cabeza, empieza aquí. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y orden estático, las cosas en su sitio, mis papeles, mis apuntes, mis libros, entrar en la habitación de alguien es hacerle un retrato psicológico. Y orden dinámico, programar, adelantarse. constancia, tenacidad, perseverar, insistencia. Una de las características de la persona inmadura es que empiezan muchas cosas y no acaba ninguna. Y al revés. Una persona madura es perseverante en lo pequeño. Insisto, lo pequeño nunca es banal, ni insignificante, sino es decisivo. Las pequeñas batallas que damos nosotros en el día a día Voluntad, terminaré luego hablando de ella. La voluntad, dicen los americanos, la define la psicología conductista, dice una definición muy interesante, capacity to postpone de rigor, capacidad para aplazar la recompensa. Cuando tienes voluntad, no buscas victorias inmediatas, sino lejanas. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. y una persona sin voluntad está a merced de la filosofía del me apetece. Es que no me apetece hacer esto, es que no tengo gana. La voluntad fuerte, consistente, bien estructurada, es uno de los puentes levadizos que lleva al castillo de la felicidad. Y finalmente la motivación, la cuarta característica de esta inteligencia instrumental, la motivación motus del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra, para tirar hacia adelante y ir avanzando en esa dirección. Sigo en el libro y me adentro en la resiliencia. La resiliencia es un concepto relativamente reciente que ha tenido mucha resonancia en los últimos tiempos. Y la resiliencia es un concepto de la física que se refiere a la capacidad que tienen los metales de doblarse sin partirse. Es decir, la capacidad de sufrir los avatares y los reveses de la vida sin quedarse uno en la cuneta. Quiero poner varios ejemplos de esto que aquí he notado que no quiero olvidarme. En primer lugar, voy a hacerles una observación en la residencia sobre Boris Zirulnik. Boris Zirulnik, en el libro de No te rindas, en el índice de materias y en el índice de nombres, al final pueden ustedes encontrarlo. Francés, judío, estuvo varios años en el campo de Auschwitz en Alemania y vio como su padre, como sus padres y dos hermanos morían en la cámara de gas. Y con seis años se escapó por debajo de la verja del campo. Era un trocito de huesos con seis años, debería pesar pues quince o veinte kilos, era nada y se coló por la verja. Le dieron por muerto y apareció en un campo de refugiados, luego apareció en un campo de trigales, finalmente una familia lo acogió, estaba perdiendo un trozo de carne. Y Boris Zirulnik quería tres cosas, ir al colegio, quería estudiar, quería ser médico y quería ser psiquiatra. Y es uno de los padres de la residencia. Entonces dice en su libro El patito feo, tu vida no está escrita aunque haya sido machacado por la realidad. Crécete ante las dificultades, no te rindas, tú puedes, ponte metas concretas. Y este hombre que podría haberse anclado en el pasado, en los mil y uno avatares del pasado, no lo hizo. Lo he dicho en alguna otra ocasión y lo digo en mi libro. La vida no va bien sin grandes dosis de olvido. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar los agravios recibidos es salud mental. Y al revés. La incapacidad para superar las adversidades te convierte en neurótico. Neurótico, una palabra de origen alemana o le llamamos de otra manera en la América Psiquiatra de la Asociación le llamamos personalidad, trastorno de personalidad. Neurótico significa persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y este hombre, Cirulnik, es hoy uno de los padres del pensamiento moderno en la psiquiatría. Hago un paréntesis, no tapí de página. Yo cuando era pequeño en el colegio donde estudiaba en Granada, recuerdo que mis compañeros me decían hay que ver, tu padre es el médico de los locos. Los psiquiatras hemos sido hace poco médicos de los locos, médicos de los nervios, está de los nervios. Yo que voy mucho a Estados Unidos, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Los dos médicos que más han crecido en los últimos años en Estados Unidos son el psiquiatra y el cirujano plástico. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de la pasada temporada. Sin defensa, sin delantera y sin centro del campo. Una especie de espárrago. Bien, entonces, sigo con la resiliencia Alexander Sochenichen. Quiero dedicarle a él unas palabras. Este hombre excepcional nació en el Cáucaso en 1918. En el año 45, cuando tenía 27 años, le pescaron, le cogieron una carta que escribió metiéndose con Lenin y con Stalin. Y esto se llamaba en el mundo comunista delitos de opinión y fue a la cárcel. Fue al noroeste de Rusia a la isla de Kolima donde estuvo ocho años y fue tratado como un animal. Perdió veintitantos kilos, era un manojo de huesos, no tenía masa muscular y ahí escribe dos libros. Gracias a ellos no se rindió. Uno, Un día en la vida de Iván de Nisobis, que es un día en la cárcel. Cuenta como desde por la mañana a por la noche ellos tomaban un caldo en la comida que era parte del orín de los que mandaban en el campo. Era terrible, ¿no? Y escribió después archipiélago Guraj que salió de forma kafkiana de ese campo de concentración, llegó a distintos países, llegó a Suecia y en el año 1970 él fue premio Nobel de literatura. Solzhenitsyn se pudo rendir ante las adversidades sin cuento que padeció él y ha sido probablemente uno de los hombres más importantes que ha tenido Rusia. Él describió la red de campos de internamiento y de castigo soviético, la industria penitenciaria en la Unión Soviética en tiempos terribles. En el libro Archipiélago Goulart dice estoy contento, estoy feliz porque estoy luchando contra un poder opresor terrible que es el comunismo del que no se sabe nada. Nos hemos enterado del comunismo, el muro cae en el 9 de noviembre de 1989. Solzhenitsyn es del 70 y es estremecedor cómo ver, cómo se vio cuando el libro se publicó cómo los cimientos del totalitarismo comunista se derrumbaron. La Lubianca. La felicidad no depende de la realidad sino de la interpretación de la realidad que uno hace. él era feliz, estaba contento en aquella circunstancia terriblemente adversa. Quiero contarles otro caso de un personaje por el que tengo gran pasión que fue preso de Guyen Bantuan igual a algunos de ustedes les suena Bantuan fue un saludo de católico que estuvo era vietnamita en Vietnam fue colonizado fue rey cristianizado por los jesuitas en el siglo XVIII y Bantuan estuvo nueve años en una celda solo en Vietnam en el sur y cuatro años en una celda común. Cualquier persona normal yo soy psiquiatra pero cualquier persona que no sea que sea psicólogo uno se vuelve loco y ahí escribió y ahí escribió que sea psicólogo que sea psicólogo y ahí escribió